Y en otro tema, estudios comprueban que tener libros en casa es muy importante para el desarrollo de los niños. Desafortunadamente, muchos de ellos no tienen acceso a esta herramienta educativa. Por eso, la Fundación Scripps Howard y Telemundo Corpus Christi, nuestra cadena hermana Chris Six, se han unido para llevar a cabo la campaña Si le das un libro a un niño. Esta busca recaudar fondos para que niños necesitados tengan acceso a libros. Es muy fácil ayudar, solo tiene que visitar la página en su pantalla para hacer una donación. Cada dólar que se recaude se quedará aquí en la zona costera.